¡Buenas, buenas! Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les vengo trayendo varias novedades. Vamos a hablar de cositas que van a llegar ya para esta nueva semana. Si no tienes dinero para canjear diamantes, entra a esta página llamada Más Blaze Fire y canjea más de 100 diamantes. Si quieres un saludo, tan solamente coméntame, salúdame en este video porque te va a saludar para un próximo piteo. Muy sencillo, gente, muy sencillo. Iniciamos, iniciamos este épico video de novedades. Vamos a hablar de varias cositas interesantes que se confirmarían a llegar ya para esta nueva semana y para las próximas semanas de este mes de mayo. De este mes de mayo. Cositas interesantes. Llega el nuevo evento llamado Scorpión, o mejor dicho, creo que se llamaba... déjame ver cómo se llama el eventito. Pero bueno, es un evento donde van a llegar varias cosas. Es un evento muy, muy grande. Y aquí vamos a ver un poquito los objetos que va a tener este evento. Por ejemplo, llegará este nuevo skin Evoluteo. Bueno, el evento se llama... se llama Carmesí. Es un evento algo interesante. Se parece al evento de la cobra que hubo en su tiempo. Bueno, es el evento así se va a llamar Carmesí. Y llegará con todos estos paquetes de skins, mi crack. Es un eventazo que tiene muchísimos ítems. Y lo más seguro, uno de estos van a llegar ya para esta nueva semana. Y en las próximas semanas, bueno, va a llegar todo, todo. Va a llegar todo al respecto de este nuevo eventito. O llamado Carmesí. O llamado Scorpión. Llámalo A, llámalo J, ¿verdad? Aquí vemos este personaje. Esperemos que Arena Free Fire lo esté regalando para poderlo conseguir. Pues ya sabemos, totalmente gratis. Ya sea solamente iniciando sesión. Una MP5 que tiene un diseño muy bueno. Y esperemos que tenga unos buenos atributos. Con esta M60 también que la verdad está muy, muy buena. Lo más seguro termine llegando en el evento de la suerte. En el evento de levantar cartas. Otra cosita más que interesante es este cuchillito. Que lo más seguro termine llegando por evento de recarga. O mejor dicho, ojalá que lo estén regalando. ¿Verdad? Si estuviera muy, muy buen ardo también. Y bueno, también una katana. Que lo más seguro termine llegando con el paquete de skin. Que vemos ahí en pantallita. Que es el skin evolutivo que tiene un diseño muy buen ardo. Esa lamentablemente pues no la van a poner totalmente gratis. Sino que llegará para esta nueva semana. De una manera que la podemos conseguir. En el evento de recarga, mi gran. Y bueno gente, aquí vemos los nuevos puños. Con ese nuevo paquete de skin. Que la verdad están muy, muy buen ardo. Muy, muy buen ardo. La verdad que me gustaron esos puños. Y el skin se vale algo interesante. Bueno, ese skin y esos puños van a llegar en el evento de torre de tokens. Lo más seguro. Y bueno gente, esta granadita que también está algo interesante. Una paredita que también la van a poner en evento de recarga por 500 diamantes. La verdad que está muy, muy buena. Y también hay otra pared que puede que sea totalmente gratis para poderla conseguir. Nuevos emotes. Que la verdad están muy llamativos, mi gran. Ahí vemos los emotes. Que bueno, me gustan, me encantan. Se ven epicardos. Emotes que van a llegar en el evento de recarga. Este lo más seguro termina llegando en el evento de ruleta mágica. Y bueno, otro emote que también está muy bueno. Que es parte también de este eventito. Y bueno, está muy loco este evento. Está muy loco este eventito que va a llegar en el juego. Y bueno, vemos la transformación. Nueva transformación que va a llegar por parte de este eventito. Y por parte de este nuevo paquete de skin. Dime tú en los comentarios que te parece esta épica nueva transformación. Otras cositas interesantes. Llegará un nuevo pañuelo. Un pañuelo que bueno, esperemos que lo regalen. Ya sabemos que en la Free Fire es un muy común que regale los pañuelos. Así ha regalado anteriormente otros pañuelos. Y esperemos que para esta ocasión regale ese pañuelo. Lo más seguro sea que sí, ¿verdad? Y bueno, una mochila, varias cositas. Bueno, cositas buenas. Lo más seguro, una de estas cosas que vemos aquí en pantalla. La van a estar poniendo totalmente gratis para poderla reclamar. Una de estas cositas, uno de estos ítems. Lo más seguro que las pongan gratis para poderlo reclamar. Como por ejemplo, esa tablita, esa mochila, esta motocicleta. Este skin de mascota. Que no, que este skin de mascota creo que ya va a llegar para esta semana. Exactamente, llega el día viernes. Este skin de la mascotita temática. Escorpión, mira. La verdad que está muy bueno este eventito de Carles Carmesí o del escorpión. Llevo la X, llámalo J. Porque tiene muchísimos, muchísimos ítems. Y bueno, gente. En otras novedades que también la gente se está preguntando. ¿Cuándo llega la nueva barba o cuándo regresa esta barba del viejo? Esperemos que la barbita del viejo esté regresando para estas próximas semanas del mes de mayo. Actualmente hemos iniciado este nuevo mes. Hemos iniciado con este nuevo evento. Y lo más seguro que para finales van a llegar otros objetos más que interesantes. Esperemos que esta barbita del viejo termine llegando ya para finales de este mes de mayo. Ya sea que llegue en el evento llamado Torre del Rey, el que vemos aquí en pantalla. O ya sea en el evento de Requestro Colección. O ya sea en otro evento diferente. Pero lo más seguro, lo más confirmado. Que termine llegando en el evento de Torre del Rey. Para poder reclamar esta épica barbita del viejo. Bueno, gente. De esta manera se va a poder reclamar. Como vemos en pantalla en la llavecita número 4. ¿Cuántos diamantes gasto para sacarme la barba del viejo? Te estarás preguntando. Son 900 y algo de diamantes. No es muy caro el evento. Bueno, gente. También la gente se pregunta. ¿Qué pasó con el cubo mágico? ¿Cuándo llegará un nuevo cubo mágico? Lo más seguro, Crack. Lo más confirmado. Que la llegada del próximo nuevo cubo mágico. Va a estar llegando hasta el aniversario. Hasta el mes de agosto. Puede que esa sea la fecha más confirmada. Porque anteriormente, en años anteriores. Y en nuestra región siempre es así. Sacan un cubo mágico siempre por esas fechas. Ya sea por el mes del aniversario. O ya sea también por el mes de diciembre. Por el mes de navidad. Así que, gente. Lo más confirmado. Que para esta nueva semana. Llegará esa épica. Pues, comento, comento. Esa épica actualización del cubo mágico. Y ese épico cubo mágico. Que la verdad está muy, muy bueno, gente. Así que, gente. A esperar hasta este nuevo aniversario, Crack. Para poder conseguirte un cubo mágico. Y también para poder conseguir un nuevo paquete de skin. Cuando actualicen la tienda del cubo mágico. Porque siempre cuando sacan un cubo mágico. Para poderlo reclamar totalmente gratis. Siempre terminan sacando la actualización de la tienda. Pero bueno, gente. Espero que te haya gustado y encantado el video. Suscríbete si eres nuevo. Activa esa campanita. Y bueno. Meja tu like. Que en el mundo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!